Muy bien, hola que tal, soy Rodolfo Díaz de AI2LatinoAppInventor, visiten mi página en Facebook. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la inicialización, el componente de inicialización que lo vamos a utilizar. Ese es de la screen 1, damos clic en la screen 1 en nuestros bloques, buscamos inicializar. Ahora, recuerden si no está en español, le dan clic en idioma y seleccionan español. Cuando lo arrastramos, cuando, voy a poner aquí abajo, cuando screen 1 inicializa, ejecuta, hace. Muy bien, nos vamos a ir a las variables, variables, vamos a traer el de poner, este, arrastrarlo. Recuerden, en variables, poner, arrastramos. Poner la variable, damos clic en este cuadrito, desplegable, resultados. Y vamos a traernos una lista. Nos vamos a los bloques de listas, construir una lista, aquí lo ponemos. Aquí vamos a poner nuestras etiquetas. Estas son las etiquetas. Recuerden, si no han visto los tutoriales, aquí les dejo los links de los videotutoriales. Para que vean el anterior, el anterior, el anterior, para que nos sigan. Muy bien, este es el tercer videotutorial. El tercero, este, el tres, es el tercer videotutorial. Estas son las etiquetas. Este es el componente de etiquetas. Este componente lo vamos a agregar a esta lista. Muy bien, recuerden que son cinco números, así que son cinco etiquetas. Y tenemos que poner cinco etiquetas, cinco elementos en nuestra lista. Este componente de lista, recuerden que es una pieza mutante. La podemos modificar dando clic en este cuadrito azul. Arrastramos un elemento, ya tenemos tres. Arrastramos otro, ya tenemos cuatro. Arrastramos otro y ya tenemos cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Bien, ahora, ¿cómo ponemos nuestro componente de etiqueta en esta lista? Para decirle que esta lista contiene todas estas etiquetas. Muy bien, seleccionamos una etiqueta. Le damos clic y vemos aquí todos sus bloques. Nos vamos hasta mero abajo. Hasta mero abajo viene la de etiqueta. La arrastramos y la ponemos aquí, en el primero. Muy bien, ahora, le damos clic y le damos ctrl-c y ctrl-v, ctrl-v, ctrl-v. Para copiarlo. O también le pueden dar con clic derecho y le salen las opciones duplicar. Para que no lo vengan a buscar acá. Muy bien, ahora tenemos la 1, esta va a ser la 2. Le damos clic sobre este cuadrito y nos salen todas las que tenemos. Ponemos la 2, en el siguiente ponemos la 3, en el siguiente ponemos la 4, en el siguiente ponemos la 5. Muy bien, ya tenemos todas nuestras etiquetas hechas. Bien, esto es todo por este video tutorial. Espero que les haya quedado claro. Un breve recuento. Primero, bueno, le voy a explicar cómo funciona. Cuando skin1 inicializa, ejecuta este bloque, ¿no? Y este bloque, el rojo este, va a poner la variable resultado en esta lista, va a poner la lista esta que tenemos, esta, va a poner esta lista acá, en resultados. Porque si la ponemos aquí, nos marca errores, ¿bien? No sé por qué, pero bueno, entonces lo vamos a poner, por eso cuando inicialice, vamos a poner todos nuestros componentes de etiqueta en esta lista. Y más adelante, vamos a complementar los video tutoriales. Bien, esto es todo por hoy, espero que les haya quedado claro. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!